Yo les adelanto, esta no es una historia de amor Se viene mucho caos, se viene mucha destrucción Se viene mucha desilusión Pucha de play Jun-kun ha creado un sueño a mi Y todo lo que se conoce a mi Y también a Jun-kun ha creado un sueño a mi ¿En serio? No me había dado cuenta Finn, gracias por decírmelo Si a mi me ha creado un sueño a mi Si a mi me ha creado un sueño a mi Si a mi me ha creado un sueño a mi ¿Tienes una buena mujer? ¿Es una buena cosa? Y muy probablemente morirás solo Solo? Y virgen Y feo ¿Só直, aんなに情熱的に答えてくれる なんて思わなかったけどね ¿Ale va,その,勢い,というか? ¿Muchuになるほど気持ちよかった? Sí, sí, obvio 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 So,か,そうなんだ Ah,この熱に浮かされた ¿Ale va,私の息苦しいくらいの劇場 はどうしたらいい? Unas chichotas así de grandes, Peter Ne,触って確かめてみる Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar No, hombre, sí ¿Cómo sufre el COVID? Mira, elegir entre dos mujerones Uy, qué horror ¿Cómo? 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 ¿Puedo probarlo con tu緊as crearchy este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es el verdad My secret felt en 날 tan llegado? ¿Sí?! ¿Sí acepta! ¡Sí! ¡Sí acepta! ¡Sí acepta la puerta! ¡Sí acepta! ¡No! ¡No! Qué horror ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿ KI que sí? Lígatela güey, lígatela ¿Por qué me ves así güey? ¿Qué chingados pasa con esta vieja güey? Bueno, esto se pone interesante Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no Mucho, mucho más tarde No, es decir, sí ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene Eso es una maldita mentira y tú lo sabes Cierto ¿Ah? Cierto Ya niña o si Coto van ni sin実 niña no en diario Yo y si te da can ari ari da yo Solo un amigo dice la verdad tan cruda ¿Dacara私だって? ¿Daitaayいつ私が別れてほしいなんて言った? ¿Yってないよね? O neaちゃんが勝手にそう思ってただけでしょ No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, eso fue un poco extremo Hiciste lo que debías hacer Mientras tanto Lo siento, pero es que alguien te lo tiene que decir ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Jinguji a omae ni sentaxi o ataiete kuretanda Lo único que entendí fue pégame Riz Pégame y no pares de pegarme ¿Há? ¿Yurets? ¿Anae wa nani sama nanda? ¡SEN-SEN-WAKATTE NEE! Te voy a dar pinche chamaco ¿Qué te sirve, pinche? ¿Ano simai va aちゃんto行動してるじゃねえか? ¿Nani moしてないのは omae takeda? Kuretanda yuukoto ha moctomo da tomo Pero, no. Si, que lo que yo no me pide que. ¿Dale yo, 선ju? Basta, basta, basta! manpower, dalo, dalo a la escuela ¡No paga de chica se el pendejo! Es decir, ¿qué quiereo? ¿Quién quieres que lo huste他们 Shouta no? ¿Quién es nada mas tú? ¿Quiéniks... O coal. No pida... ¿Quién sabe... ¿Quién disrespect... ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Y mientras tanto el mujerón de esta historia ¿Qué? ¡La tengo re grande! ¿Por qué la ofensa al delicioso? O el delicioso no tiene la culpa El delicioso es sagrado, por favor no lo descuide Ya no hijo, no te creo Y fin Esta historia tuvo de todo Tuvo comedia, tuvo intriga Tuvo traición y amistad Le faltó un poco de hacer el delicioso Pero creo que funcionó bien